¡Suscríbete! Recuerda que esperemos que lo podamos abrir porque lo importante es que sigamos abriendo juegos en esta sección porque lo importante es que sigamos variando a pesar de que ya vamos a volver a los gameplays Así es, así que prepárense porque se viene con todo Así que vamos a abrirlo y tener mucho cuidado con el plástico Así que nos vemos al rato Bueno gente, como ya tenemos la Switch ya en nuestras manos Ahora lo que tenemos que hacer es encenderla Uy, creo que al parecer... Uy, se acaba de actualizar los simuladores A ver, lo que vamos a tener que hacer es disminuirle el brillo para que podamos hacer este unboxing a la perfección Ok, ya Vamos a colocar el juego El... No se me ve bien A ver El Mario... El Super Mario Bros. Uy, Deluxe Así que lo vamos a probar porque lo importante es que tenemos que hacerlo Uy, en serio Ya Y aquí ya tenemos el juego Uy, es que se ve muy hermoso sinceramente Ahí está en la cuenta de Machuda Así que nos vamos con la mía Así que Lo vamos a hacer Uy, es que ando muy súper nerviosa con esto En serio Es que... Es que... Primera vez que tengo el juego, de verdad Espero viciarme con todas las ganas posibles A ver A ver, voy a hacer el problema A ver Que bonito Ay, que bonito Oh, en serio Ay, no te creo Nuevo Ay, se pueden seleccionar los personajes o no A ver A ver Ah, sí, sí se puede Ah, mira Chapo Ya, entonces vamos con la toadette Ya quiero ver Lo que se viene para mí Miren, ahí está la Peach No Pero si es Bowser No Bowser No, 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 no No te salgas con la tuya No No ¿Qué es esto? No Uy Uy Que... Y más Sí Rebotaron con el árbol Vamos Y vamos a dar algo de play Oye, sí Vamos a dar algo de play En este En este pequeño gameplay Así es Uy No te creo Ay, no te creo Ya, ya, ya Uy, este es el mapa El que tanto me decían Uy, me está vibrando La consola Me está vibrando No te creo No te creo Ya, el primer jefe ¿Qué será el primer jefe? Kutipai Ah, no, no, no No era Kutipai Era el logo de play Pradera Billotera Oh, en serio Ya, pues ¿Jugamos el primer nivel entonces? Ya Ya me lo he dado El primer nivel Para que le enseñemos A los niños A los niños jóvenes ¿Qué es el juego? Ay, qué bonito Ay, tenía que ser eso Ay, no A ver Me dijeron Que con un power-up Era una corona o no? Sí, la corona La corona La corona Era la corona Sí, sí, sí Era la corona Ah, perdí la moneda Ah, ya No, ¿para qué la moneda? Sí Sí, esperemos que cuando compre una capturadora Ya, listo Ahí está Oh, la Peach Ay, qué bonita No te creo Hola, Peach Ay, qué linda Qué linda la Peach Oh, ¿qué fue? Eso Oh, en serio La visión me se ha dicho Ah, bueno Me lo termine Voy a terminar al tiro No, no se crean Si no crean Que voy a terminar el tiro No Aquí estamos mostrando nomás Cómo Cómo se ve el juego En la consola Cuidado aquí Uy, casi Y pasamos el nivel Y le hicimos No Esto se merece un premio ¿En serio? Oh, pasamos el primer nivel Ahora ya no somos Ahora somos Pichet Oh, qué bonito Vamos a hacer una combinación Perfecta El Woodesplay Y yo Así que Sí La combinación Perfecta Ay, qué bonito Ya Vamos a finalizar Este gameplay O sea Este Este unboxing Sinceramente Se les agradece A los que nos acompañaron Espero que Cuando me consiga una capturadora Ya podré Grabar este juego Y esperemos Que sea posible Así que Lo voy a preguntarle A mi hermano Que me ayude en eso Para que podamos jugar Este lindo juegazo Así que Gente Muchas gracias Por vernos No se olviden Reglarme un pulgar arriba Para más contenido Ay Y para que se me vea Así que Muchas gracias Y se me cuidan Besitos Para todos Chao Bueno gente Bueno Ya Llegamos a la fase final Ya de este video Me gustaría decirles Que Que Si este Si este Unbox Y han recibido Bastante apoyo Se van a venir Más videos Así Porque La verdad Vale la pena Y yo La verdad Quiero decirles Que El juego Que me compre De Capcom De Marvel vs Capcom Infinite Yo creo que Valdrá la pena Y yo Daré mi punto de vista Sobre ese juego Así es Así que Prepárense Porque Es algo Que es muy importante Que sepan A pesar Que Que Ese juego Ha recibido Mucho hate Aparte Que Estamos Con el De Mario Deluxe Así que Bueno De más Decirles Espero Que me regalen Un pulgar Arriba Para Más Contenido Y Muchas Gracias Besitos Para Todos Chao Te